La pelea que doy es quererme más Hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lastime el corazón Hoy no quiero lo que me hace mal Lo oscuro del fuego Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer Regálate el momento Hoy pude ver quién soy Conocerme más Hoy que el veneno encontró su remedio Hoy me doy el perdón si me lastime el corazón Hoy vale más despertar que soñar en este juego Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy es tiempo de ser Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre sin reviento Esa es pasada en el tiempo el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre sin reviento Esa es pasada en el tiempo el amor que llevo dentro Hoy la pelea que doy es querer no más Hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lastime el corazón Hoy no quiero lo que me hace mal Lo oscuro del juego Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy es tiempo de ser Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre sin reviento Esa es pasada en el tiempo el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre sin reviento Esa es pasada en el tiempo el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Esta es mi revolución Llenar de amor mi sangre sin reviento Esa es mi revolución La tristeza es mi revolución